Los detenidos son Hugo Faustino Aguilar Carpio, de 50 años, y Teresa Marixa Anco Mascufar, de 35, provenientes de Paita, tenían previsto llegar hasta Chile trasladando la droga. Los paquetes precintados iban camuflados en el techo de un vehículo apesado, según detectaron los agentes policiales que manejaban información e inteligencia para este operativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La marihuana creepy es cinco veces más poderosa que la tradicional y un kilo puede llegar hasta 6.000 dólares en Chile. La ruta de esta droga proviene de Colombia, pasa por Ecuador y por Perú. Un total de 307 paquetes precintados que contenían cannabis activa. Fueron incautados dentro de este vehículo, como usted puede observar. Ya se encuentran dentro del Departamento de Operaciones Tácticas Antidroga de Potac, Piura, y las investigaciones de los vehículos. Las investigaciones estarían a cargo de la Fiscalía y de los efectivos policiales encargados de este operativo.